¡Suscríbete! En 710 hacemos de la música nuestra forma de vida y pasión Seguimos en pie, cantando, escribiendo lo que nos sale del corazón No pararemos ni nos pararán, callarnos nunca van a poder Somos quemativa la villa del rap, nuestro talento estará estremecer Y no, no podrán con nosotros, no, ninguno de vosotros puede pararnos Pues somos del norte, tan duros y fuertes como cuáles que otros no Aunque sigan y sigan, no, nunca llegarán, nunca podrán alcanzar el nivel Que 710 en Asturias te da Como Dios en un ritmo de parra, mi dos es el alma que escapa a la música a Dios O puede que tanta matanza me canse y me llene de ganas de donar mi voz Aquí ya no hay pausa, vamos a usar la cabeza de una puta vez Un viernes cualquiera te hago la banda sonora del resto de tu vida Siento la misma pasión que la primera vez que agarré ese bolígrafo fue Como la primera vez que follé, como la pulga soy bueno lo sé Yo como café, yo ya estoy inquieto de fábrica Ven que te tengo guardada, una página en blanco olvidada Con tintes de sangre adornándole el marco a su fe derrotada Friday, music on Friday Solo una tarde, medical flight Friday, music on Friday Solo una tarde, medical flight A base de skills y a base de jams Yo sobreviví como Hans Conociendo mi límite supe probarme No vivas de pelis que estrenan en canción Me marco un transfer Sacudo el bolsillo del chándalo hasta que esté seco Mi flow es un monster de litro que azota El cerebro te deja peor que un coleco Si peco de algo que se ha de sacar Más rap, mástica mi neuro a mis tracks Fizz con mis son cracks, mis ciegos en flash No hay más, no hay casa, hay grass Mister piel a Sarvacú, jódete No lo vais a parar, atrapado de nuevo en un bar A las tantas he visto pasar una sombra Me nombra y me da una misión Rapear o bailar Friday, music on Friday Solo una tarde, medical flight Friday, music on Friday Solo una tarde, medical flight Friday, music on Friday Solo una tarde, medical flight Friday, music on Friday Solo una tarde Baby, can't fly So baby, yeah So baby, yeah